Soy Vivian desde el estado de Anzuategui. Se pudiese considerar ilegal e incorrecto relacionar en condominio los gastos efectuados por un homenaje a Virgen de la Comunidad donde se encuentra el conjunto residencial. Este gasto fue por un solo tipo de pasapalos, refrescos, vasos y una torta pequeña. Un gasto que fue distribuido entre 200 propietarios, pero solo tres de ellos objetaron este proceder e hicieron una denuncia ante el ZUNDE, exigiendo que se excluyan estos gastos y se modifique la relación, emitiéndose una nueva. Es la señora Vivian Arias desde Guanta, en el estado de Anzuategui, que nos hace llegar esta pregunta. Vivian, un gasto que no está dentro de las erogaciones normales de un condominio para hacerse debe ser consultado, porque esta no es una situación de fuerza mayor, no es una emergencia y no es algo que sea usual que se pague con fondos de toda la comunidad, como es una celebración de carácter religioso. Fíjate cuál es el marco de esto para cuando entramos en temas religiosos, en temas políticos, de usos, de costumbres, de vida espiritual, de la colectividad. Tenemos que entender que somos diferentes, que somos muy diferentes y que es muy probable que altamente probable que no todos estemos de acuerdo en todos estos temas, en todos estos asuntos de carácter religioso. Entonces, del dinero común, hacer una erogación para una creencia no común no es apropiado, no es lo correcto. Podría ocurrir que de pronto la comunidad de propietarios es consultada y una carta consulta para hacer una celebración religiosa en el edificio. Y si la mayor parte de los vecinos se manifiesta favorablemente porque le parece que esto es un evento que es más bien cultural, que es una celebración de la comunidad y nadie tiene un problema de principio, un problema fundamental con esa erogación sobre esta cuestión de carácter religioso, de carácter espiritual, podría entonces hacerse. Pero en este caso, aunque tú lo relativizas y dices que fue un pequeño gasto que se hizo, estos vecinos los asiste la razón legal porque no se consultó a la comunidad para un gasto que no está previsto, un gasto que no es usual, que no es regular, que no es una obligación que tiene el condominio. Yo les diría que pasen la página, le den la razón públicamente a los vecinos, que ellos no estén obligados, sino que se busque sufragar este gasto de otra manera. Aquellos que profesen la misma religión que quieran digan no, se metan la mano en el bolsillo y digan miren vamos a estos vecinos tienen la razón, así que nosotros vamos a pagar, vamos a cancelar esto y continuamos. Y ya saben que cuando se vaya a tomar una decisión que implique creencias o asuntos de orden religioso o espiritual, bueno, lo mejor es hacerlo por escrito, hacer una carta consulta para que la decisión sea tomada por la comunidad de propietarios y no sea un asunto que simplemente decidió la Junta de Condominio, porque la verdad es que no tiene competencia para eso. Muchísimas gracias Vivian. ¡Gracias!